No todo es cirugía plástica, también realizamos otro tipo de procedimientos que te pueden ayudar a verte mejor, sobre todo en el tema facial. Por ejemplo, para tratar las arrugas dinámicas, las que se van formando en la frente, te recomendamos la aplicación de Botox. Es una sustancia completamente segura, no pienses que te vas a deformar o que va a cambiar tu expresión. No, para nada. Simplemente es que si arrugas mucho la frente, el entrecejo, las paticas de gallina o esta parte de la nariz, te puedes aplicar el Botox y esto va a hacer que el músculo se relaje y que no lo estés contrayendo constantemente. ¿Por qué? Porque si se contrae mucho, lo que va a hacer es que va a generar una arruga que después ya va a ser muy difícil de quitar. Por otro lado, también tenemos las bondades del ácido hialurónico. A medida que van pasando los años, esta sustancia se va perdiendo y es lo que hace que la piel se vuelva más delgadita, que se vaya cayendo. Por eso es importante hacerlo en una etapa de prevención, que eso sería lo ideal. Entonces, en el ácido hialurónico que podemos encontrar, el relleno de arruguitas, por ejemplo, en el surco nasogeniano, podemos también aplicarlo en los pómulos para darle un poquito más de perfilamiento y proyección a la cara. Podemos aplicarlo en el mentón y también podemos aplicarlo cuando ya las arrugas están muy marcadas, como por ejemplo en la frente, que el botox no nos va a dar ningún efecto, podemos aplicarlo en esa zona y nos va a dar una apariencia mucho más rejuvenecida. Hay otro producto que utilizamos que en realidad nos encanta porque ya es un lifting facial completo, es un lifting progresivo, es mucho más natural, es espectacular realmente y es el radiez. El radiez lo que va a hacer es estimular la producción de colágeno, que es un término que ya está como todo el mundo toma colágeno, pero en realidad no funciona así. Cuando se aplica directamente en la cara es cuando se ven los resultados. Este es una sustancia que nos ayuda a dar ese efecto de lifting y también de relleno. Es algo que nos gusta mucho porque el resultado es espectacular. Y además es mucho más duradero que por ejemplo el botox, el ácido hialurónico. Este tiene una duración más o menos de año y medio a dos años y también es un resultado progresivo porque ustedes vienen aquí, lo aplicamos y a medida que va pasando el tiempo se va viendo el resultado y cómo va actuando. La piel se pone mucho más firme, se pone mucho más fresca. En general todo el rostro se va rejuveneciendo. Entonces es importante que ustedes nos consulten, nos envíen sus fotos para ver qué es lo más recomendable para ustedes y asimismo hacerles una cotización para que vengan y se lo coloquen. Cualquiera de estos procedimientos es completamente ambulatorio, se realiza a través de una inyección, son unos pinchacitos, el dolor realmente es mínimo para el resultado tan bonito que se puede obtener con cada uno de estos procedimientos. Entonces los esperamos. ¡Gracias!